¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy trata de una comparación de cuatro de los sándwiches de pollo que más se venden en el área de Florida Central. Vamos a comparar el sándwich de pollo de Kentucky. Vamos a compararlo con el de Saksby. Vamos a compararlo con el de Popeye. Y obviamente el que todo el mundo quiere saber y todo el mundo habla, el sándwich de pollo de Publix, que es un supermercado acá en la Florida. ¿Cuál de los cuatro sándwiches de pollo será el mejor? Vamos a comparar precio, tamaño y sabor. Yo no tengo idea. Bueno, la verdad es que no les puedo mentir. Tengo una idea de cuál es el mejor. Pero si tú quieres saber cuál de los cuatro es el mejor, es sencillo. ¡No te vayas! ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué llegando a publics como lo ven ahí arriba verá ahí acá para que hay publics y vamos a comprar el primer sándwich de pollo el sándwich de pollo de publics no va a venir aquí a comprar el sábado y de pollo desde el walmart entiende bueno vamos para adentro perricola estamos saliendo de publics espere bastante lo que me hacían el sándwich déjeme decirle que yo creo que es casi imposible que este sándwich pierda o sea lo primero es que ellos te venden o medio sándwich o el sándwich completo y el sándwich completo es gigante el medio sándwich vale 6.99 y el completo vale 8.99 pero hoy te estaban dando el sándwich completo por 6.99 cual yo cogí cual yo cogí el completo terrícola como pueden ver estoy aquí bueno no sé si lo pueden ver pero intenten verlo estoy en el servicarro de popeye ya pedí el sándwich es más económico que el de que el de ay dios mío del de publics pero es mucho más pequeño también pero cuando estemos con todos los sándwiches uno al lado del otro los vamos a comparar vamos a recoger nuestro sándwich de pollo de popeye le tocó el turno al bate a ver a ver a a kentucky fried chicken aquí estamos en la fila servicarro está lleno se está haciendo de noche pero no importa compramos este en kentucky y después vamos para sáxvic que es el último sándwich de pollo que vamos a estar comprando para comparar hay otros sitios ya está chic filet está arby's pero chic filet que es muy muy bueno lo compara mucho hay una pelea entre sándwich y chífilet y la verdad es que yo el de sáxvic no lo he probado y el de chífilet si lo he probado y lo quise hacer con sáxvic qué pasó te molesta pues hazlo tú haz tú el vídeo entonces vamos a comprar de kentucky ya se está haciendo de noche pero logré llegar aquí a sáxvic y acabo de ordenar dicen que esté espectacular no yo de verdad que no he probado el sándwich de pollo de aquí se llama el sáxvic signature series chicken sandwich y eso es lo que hay así que nada vamos a llegar a la ventanilla pagamos y vamos directamente a casa a poner todos los sándwiches uno al lado del otro para poder compararlo y determinar cuál es el mejor no sé pero yo yo tengo un hambre cabrón bueno terrícolas ya estamos aquí o sea ya compré lo que tenía que comprar tenemos aquí el de sáxvic tenemos aquí el de popeye tenemos el de kentucky fried chicken y tenemos aquí déjenme sacarlo para que usted lo vea mejor y tenemos aquí el de publics vamos a ir uno por uno vamos repasando cuánto costó cada uno vamos a probarlo vamos a no sé vamos a vamos a llegar a una conclusión entre todos de cuál es el mejor de todos empezamos por sacar de la bolsa el de sáxvic el de sáxvic lo tenemos aquí está envuelto en un papel lo vamos a dejar así mismo envuelto en el papel y vamos a sacar esto para el lado y vamos a ver el precio el precio que le voy a decir el precio después del tax el precio de este es 5 dólares con 34 centavos 5 dólares con 34 centavos y como parte de lo que queremos averiguar es pesarlo a ver cuánto pesa en la bolsa dice aquí que pesa 10 onzas y vamos a escribirlo aquí en el en el recibo para que no se olvide con todo y bolsa el sandwich completo pesa 10 onzas y este es el de sáxvic vamos ahora a sacar de la bolsa el de popeye el de popeye dice que salió en 4 dólares con 27 centavos y vamos caramba está el de popeye viene en una bolsa que es mucho más pesada así que vamos a cortar parte de la bolsa para que no sea tan verdad tan justo ok y vamos a pesar el de popeye 10.2 onzas más o menos el mismo tamaño el de popeye y el de sáxvic el de popeye salió en 4 27 y el de sáxvic en 5 34 el de popeye es el más económico hasta el momento siendo comparativo en tamaño con el de sáxvic tenemos aquí el de kentucky vamos al de kentucky pero salió la servilleta y aquí está el recibo a sacar esto para el lado y vamos a ver en el de kentucky cuánto salió para dice 4 27 ok 4 27 el de kentucky que es lo mismo que costó el de popeye está en parte con el de popeye y más o menos la misma el mismo empaque y lo pesamos guau lo voy a pesar de nuevo porque no lo creo ok el de kentucky peso 7.5 11 7.5 11 en otras palabras el más chiquito de todos hasta ahora es el de el de kentucky ok el de kentucky tenemos el de popeye bueno por lo menos el más chiquito después que uno lo pensó para test y el de el de sáxvic que está aquí y vamos ahora al de publics ok el de publics déjame buscar la bolsa para decirles el precio con todo y tax ok es el más caro de todos es sale en 7 48 7 48 pero vamos a pesarlo vamos a pesarlo y obviamente salió en 7 48 porque hoy estaba en especial este sándwich es más yo lo voy a abrir para que ustedes vean viene en dos partes o sea es tan grande que ellos lo pican que mira si te fijas aquí tiene una parte y aquí tiene la otra parte el sándwich es así de grande y ellos lo pican pero volvemos el precio de hoy es 6 99 por estos dos normalmente uno solo vale 6 99 o sea la mitad del sándwich pero vamos a by the way es 6 99 pero con el tax sube a 7 48 pero vamos a pesarlo vamos a ver cuánto pesa solito y dice aquí 14.7 o sea vamos a escribirlo aquí 14.7 onzas el de publics y estamos estamos pesando nada más que la mitad para poder ser justo 14.7 onzas pero vamos a ver entonces el precio por onza de publics de sándwich de popeye y de en toque voy a hacer la matemática y entonces lo cojo de ahí porque imagínate lo que yo somos resto aquí vamos a ver ya hicimos los cálculos matemáticos y les voy a decir cuál fue el resultado el de kentucky salió a punto 56 centavos por cada onza el de publics salió en punto 25 centavos por cada 11 o sea una peseta por cada onza y estamos hablando hoy estaba en especial y estoy tomando en consideración la mitad nada más ok pese la mitad nada nada más pero si nos vamos al precio regular este sale más o menos en punto 35 centavos cuando no está en especial por 11 mucho en bien el de este es popeye el de popeye salió en punto 41 centavos ok 41 centavos salió por 11 y el de sacks vi salió en 53 centavos por 11 en otras palabras el más económico fue el de publics después del de publics salió popeye después del de popeye viene el de sacks vi y por último el más caro de todos ok el más caro fue el de kentucky está aquí están los oye los números no mienten el más caro el de kentucky pero llegó el momento de probarlo vamos a ver a qué saben esto estos sándwiches y vamos a empezar por el de kentucky tiramos esto para adelante y empezamos por el de kentucky ok abrimos la bolsita la bolsita en que viene es una bolsita con aluminio lo que se supone que el sándwich se mantenga esté caliente que tenemos el sándwich aquí es un buen pan el pan de kentucky es un buen pan cabe señalar este sándwich viene solamente con mayonesa y pepinillo no había más solamente te dan escoger mayonesa y pepinillo vamos a probar el de kentucky a ver qué tal el sándwich como les dije el pan es un pan chévere vamos a probarlo el de kentucky muy buen sabor muy buen sabor tiene un poquito como de picantito no se sentía grasoso está bueno o sea está muy bueno como les dije buen sabor este es el más caro de todos no no me puedo quejar o sea si pido un sándwich de pollo de kentucky tengo que decir que está chévere está picantito me gustó ese espacio que tiene el chicken sandwich si le fuera a dar puntuación al de kentucky estamos como un 7.5 ok de 10 ok vamos entonces y obviamente esto es la comparación entre entre estos cuatro por eso estamos dando un 7.5 vamos a probar ahora el segundo más caro que es el de sáxví este no lo he probado no sé nada del de sáxví ok el pan bien parecido al de kentucky pero viene con una cosita decorativa pero es el mismo estilo de pan la parte de abajo del pan la noto un poquito más gruesa vamos entonces a probar el de el de sáxví a ver qué tal sáxví vamos allá ok sáxví el de sáxví no tiene ese picantito no tiene ese spicy es más el pollo como tal cabe señalar que ambos hasta ahora el pollo parece ser que es pechuga de pollo porque está bien bien blanquito los dos están jugosos pero el de sáxví no tiene el picantito y se va por encima del de kentucky un poco en el sabor cabe señalar que el de sáxví tiene una salsa que se llama sáxví sauce este no sé si te lo dejan pedir sin la salsa pero no no es mayonesa o sea yo te diría que sin la salsa como quiera pienso que es un poquito mejor que el de kentucky en términos de sabor y es más barato es más barato el precio por 11 de el de sáxví movemos el de sáxví para acá y vamos ahora con el de popeye el de popeye le el pan más o menos la misma cosa hasta ahora en pan están en parte los tres no puedo decir que un pan es mejor que el otro no en verdad que están en parte de hotel vamos a probar el de popeye el chicken sandwich vamos a ver hablemos del de popeye la verdad que está bien bueno tengo que decirles algo esto estos sándwiches normalmente no los tienen pesados y medidos ahí o sea puede ser que uno sea un poquito más grande que otro dependiendo del pedazo que te den pero nos estamos dejando llevar más o menos así que de los tres hasta ahora el más económico de estos tres hasta ahora es el de popeye tengo que confesarle que el spicy de kentucky me gusta pero tengo que ser justo y comparar chinas con chinas ok movemos esto para acá y vamos ahora con el de publics que es de todos de todos independientemente que esté en especial o no de todos es el más barato de los sándwiches el de publics cuando tú lo tú lo vas a pedir allí a publics tú haces fila como si estuvieras en software que hay como igualito igualito que en software y lo pides y lo cocinan prácticamente al momento porque se mueve todo el tiempo esa línea y se ve súper 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 bien éste te daban la alternativa de charles lechuga tomate con y mostrar y lo quise pedir así porque aunque no es lo mismo en comparación a los otros me parece que encima de que es el más barato es el único de todos que te trae la alternativa de lechuga tomate incluso había allí espinaca me parece que había cebolla no estoy seguro pero por eso lo pedí así el pan es un pan que lo hacen allí mismo en publics este pan es parecido a un pan de panadería digamos que entre medio de uno de uno de agua y uno sobago es el pan blanco también te dan la alternativa de comerlo en el pan de win este que viene siendo como un integral y había otro que no me fijé bien ni cuál era pero este es aún y gente esto está grande esto está grande y vamos a probarlo a ver qué tal voy a abrir el sándwich para un pedazo del pollo solamente para probar el pollo tenemos definitivamente el veredicto me gustó mucho el de polis pero cuando mordemos el pan de estos otros tres es mucho más suavecito el pan en términos del pollo tanto que en toque como popeye como saxby tienen cierto flavor entiende tienen cierto toquecito que los distingue este sabe es un pollo de alta calidad pero en términos de sazón no te dice mucho y me parece como hasta increíble porque tanta gente me dijo mira el mejor de todos es el de polis si tenemos que decir que está garantizado que es el más fresco eso no no hay duda de eso te dan la alternativa de ponerle lechuga tomate espinaca y 20 cosas pero en términos de yo decir contra me gustó mucho el sabor guau mano la verdad que me gustó mucho el de popeye y el de saxby este si venimos a ver el precio y venimos a ver la calidad venimos a ver el sabor usted dirá contra pero entonces ganó el de polis lo que pasa es que es el más barato de todo el más cantidad que trae este es el más fresco que al menos nosotros podemos ir allí ver que lo están haciendo súper fresco déjame coger otro pedazo ese pedazo de que cogí ahora incluso me supo con un poquito de más sabor porque ellos te dan la alternativa de hacer el pollo con una buffalo sauce o una honey mustard sauce el buffalo sauce me parece que meten el pollo en una bolsa y lo menean así con toda la salsa pero el honey mustard le gustan un poquito al pan y de verdad está bueno está bueno ahora bien vamos allá yo creo que yo voy a coger un pedazo de cada uno otra vez para llegar al veredicto popeya kentucky saksby El de Saksby está muy bueno Ok Gente Qué complicado está esto Qué complicado está esto Si tomamos en consideración todos los puntos Definitivamente gana Polis Si tomamos en consideración El sabor Mano, tengo que decir Que Saksby En términos de que es más jugoso El pan Compara con el de Kentucky Y el de Popeye En términos de sabor Yo escogería Saksby Definitivo, yo escogería Saksby en términos de sabor Pero en términos generales Cuando hablamos de tamaño De frescura, sabor El precio Lo que te cuesta, pues entonces gana Polis Ahora les queda a ustedes Decidir cuál de ustedes compraría Y yo voy a seguir comiéndome Los cuatro sándwiches Más la otra mitad que tengo aquí Del sándwich de pollo de Publix Espero que hayan disfrutado este video Y déjenme en sus comentarios Si ustedes los han probado todos ¿Cuál es el preferido de ustedes? Cada cual tiene sus gustos O sea, vamos a estar claros La jevita que me gusta a mí No es la que te gusta a ti Vamos a estar bien claros Pero les puedo decir Sin temor a equivocarme Que el de Saksby Casi seguro En los comentarios Va a salir Que es el mejor en sabor Y el de Publix A nivel de tamaño Y qué sé yo Va a ser el primero Puede que me equivoque Pero me parece que La mayor cantidad de la gente Va a estar de acuerdo Conmigo Habría que hacer un video Entre Saksby Y Chick-filet Y tenerlos uno al lado del otro Comparar precios, sabor y todo Si ustedes quieren ver ese video De comparar Saksby con Chick-filet Déjenmelo en los comentarios Y entonces estaríamos haciendo ese video Por ahora Terminamos con este Y nos vemos En el próximo video Se fijan Que es que Me dio con Coger otro Mollisco Y el primero que cogí Fue el de Saksby ¿Qué te puedo decir? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? C'est la madre C'est la madre C'est la madre C'est la madre C'est la madre